El pueblo de Guatemala está siendo castigado con este terrible negocio criminal que se llama extorsión. El pueblo de Guatemala está siendo castigado con este terrible negocio criminal que se llama extorsión. Estamos de vuelta y es momento de abordar el tema de esta tarde con Julio Talamonti. El bono de verano los extorsionistas están ya exigiéndolo a los pilotos. Tantos bonos Talamonti pero ni la mejor empresa del país yo creo pagan tanto bono como lo que exige la extorsión. ¿Qué opinas de esto Talamonti? Tienes toda la razón Andri, que lamentable porque estamos hablando de un bono de aquel flagelo criminal que nos tiene literalmente de rodillas a los guatemaltecos, la extorsión. Y es que Andri Alejandra traigo unos datos para precisamente refrendar lo que decía acá el defensor del transporte, el usuario. Sí, él mencionó que hay rutas que están pagando o mejor dicho que se les está cobrando hasta 80 mil quetzales. Lo que no dijo es que son 80 mil quetzales semanales, pero explico por qué. Hay rutas que hasta el año pasado cuando hablábamos de estos temas eran extorsionados por cuatro grupos distintos. Ahora ya se han determinado rutas que son extorsionadas hasta por seis grupos distintos y exigen estas cantidades. Y ahorita, ojo con esto, y este es un alerta para las autoridades, Andri Alejandra, la forma que van a tener de presionar es tratando de matar a algunos cuantos pilotos, uno o dos, para que los demás sientan ese tremor. Talamonti, ¿todas las rutas estarán presionadas o habrá algunas rutas en Guatemala que no sufren de extorsión? Qué excelente pregunta, Andri, porque fíjate que anteriormente habían rutas las cuales podemos clasificar y ya de todos conocidos, ¿verdad? La 40R, extremadamente peligrosa, la 203, la 204, la 32, las rutas que salen, ustedes recordarán, en las rutas cortas. Pero ahora resulta, por ejemplo, a ver, una ruta impensable que está sufriendo de una cantidad de extorsión tremenda. La ruta 1 va a Vistermosa, zona 15, y es de las que más se está haciendo acosada en los últimos meses. Pero no solo eso, están las rutas que estamos viendo en pantalla en este instante. Las rutas cortas y también las rutas largas, porque ahora ya no se respeta, porque aquí es Saltenango, San Marcos y todo eso. Exactamente, todo lo que es la costa sur, el occidente y, ojo, Andri, Alejandra, ahora lo que son las rutas que vienen por la vía esta que va al Jocotillo, lo que la gente llama carretera al Salvador, están siendo acosadas de una manera tremenda, terrible y constante por estos grupos, ojo, de extorsionistas que ahora también tenemos que decir algo, unos pertenecen a las pandillas, pero yo creo que ya los imitadores están bien instalados y, San Marcos, usted va a saber cuántos son, ¿no? Sí, Ruta Lamonti, hablemos de las consecuencias. La extorsión ha traído consigo mucha muerte y dolor a los guatemaltecos, pero también miles se han visto afectados cuando suspenden los servicios. Y, de hecho, hay una ruta que recién hace dos semanas atrás deja de circular por este motivo, porque fueron amedrentados con el tema de la extorsión y ya el negocio en realidad no estaba siendo funcional. ¿Qué pasa si todas las rutas en determinado momento toman esta decisión? ¿Yulio, Ruta Lamonti, Guatemala puede perder el transporte público o sería un extremo el pensar en esto? No, no, ya no es para nada un extremo, Alejandra, porque estamos viendo cómo cada vez están expandiendo precisamente su territorio los extorsionistas. Entonces, yo creo que aquí vamos nuevamente a unas recomendaciones, si ustedes me permiten, que son importantes. La gente dirá, ¿qué podemos hacer ante esto? Dos acciones básicamente serían fundamentales en este instante. La primera de ellas, ustedes la conocen perfectamente. ¿Me pueden ayudar? El hecho de venir y, ante un hecho de estos, de... Denunciar. Eso, bravo, muy bien. Interponer una denuncia. Eso es lo primero, porque si no alertamos a las autoridades de estos hechos, ellos, pues, no van a tener el conocimiento tampoco de todo lo que pasa, pero hay otra situación. ¿Saben qué es lo que hay que controlar? Para controlar la extorsión, controlar el sistema penitenciario. Claro, por supuesto, sabemos que desde ahí se gestionan todas las extorsiones, pero Yulio, Ruta Lamonti, no solo los transportistas, son víctimas de las extorsiones. Correcto. También comercios, tenderos, los taxistas, las rutas cortas, todos están viendo en sí afectados por el tema de la extorsión. Entonces, ¿cómo regular y cómo controlar este flagelo que está saliendo de las manos ya de las autoridades? Se fue de las manos, literalmente. Y, Talamonti, perdón, tú, y ya para finalizar, tú decías, denuncia, controlar el sistema penitenciario. Sí. Yo te le agrego una tercera que la pondría en primer lugar. Sí. Voluntad política para enfrentar este caso. Importante. Y con esto que dices de voluntad política, yo le agrego, para terminar, a lo que decía Alejandra, ¿verdad? Con lo que tú has dicho muy bien. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, volvamos a activar, por ejemplo, el hecho de que haya una fuerza de tarea grande, enorme, en contra de las extorsiones. Y les dejo una más, André y Alejandra, para que lo pensemos. Hombre, ¿por qué no nos replanteamos? Y la población así lo está demandando. Y que el Ejército de Guatemala ayude también a la Policía Nacional Civil al combate de este frangelo, que de verdad nos tiene de rodillas, porque si no, nos van a seguir ganando la batalla los delincuentes. Un honor como siempre estar con ustedes. Gracias, Julio Talamonti. Y antes de finalizar, probablemente estaremos viendo entonces que los próximos días sean atacados los pilotos. Así es. Julio Talamonti, muchas gracias por tu análisis. Te vemos a las 9 de la noche en A La Medida. Hoy es jueves, es un antesala ya casi, casi, casi del fin de semana. Así es. Gracias. 9 de la noche por acá, por TN23. Gracias.